Sé que vas tras de mí, alguien dijo que así, nunca me interesaré por ti Mandas cartas sin firmar, no hay más que desdifar, soy tu objetivo principal Objetivo principal Prefiero que me trates mal, tener la duda al final, una noche que es mejor callar Te vuelves cielo, tierra y mar, para poderme controlar, soy tu objetivo principal Objetivo principal Desapareciste, sin avisar Y ahora que estoy solo no sé ya, cómo vivir, siento que no voy a ir Alguna parte es porque estoy detrás de ti, alguien dijo que así, nunca te interesarás por mí El dinero que gané, lo gasté en conseguir, flores condenadas a morir Condenadas a morir Condenadas a morir Flores, condenadas a morir Condenadas a morir Flores, condenadas a morir Flores, condenadas a morir Flores, condenadas a morir Gracias.